Con micas como esta que se instalan en los mesones de diferentes tiendas del Mola Pumanque pretenden mantener distancia con los clientes que lleguen este jueves. No es obligatorio, pero sí lo son el uso de alcohol gel, mascarillas y pagar solo con tarjetas. Acá vemos también el piso marcado. Todos los pisos están marcados con sus letreros para que la gente espere una distancia de un metro, un metro y medio entre una y otra persona. Cada local tiene un aforo. Por ejemplo, este local dada a la superficie permite dos clientes simultáneamente en su interior. Dicen que antes recibían a 2.700 personas por hora en este centro comercial que hace 42 días está cerrado. Este jueves abrirá de 11 a 17 horas aplicando resguardos sanitarios. Analizarán los resultados de cómo funcionó este ejercicio y de ser exitoso pretenden reinaugurar oficialmente. La cantidad máxima de personas se reducirá drásticamente para mantener la distancia social. Si de repente en algún sector del centro comercial la gente se está juntando más allá de un metro y son varias personas, va a sonar esa alarma inmediatamente Seguridad Municipal va a estar ahí para arreglar la situación. Le aviso a las tiendas, digamos, para que va a haber 50 clientes incógnitos dando vuelta. Guardias del recinto y seguridad de la comuna que actúan de apoyo estarán atentos. El patio de comida solo permitirá delivery o retiros. No así el que se ubica dentro del patio Santa Filomena de Patronato que permanecerá totalmente cerrado. El centro comercial que ya reabrió sus puertas al público con la gran mayoría de sus tiendas funcionando. Solo van a entrar 150 personas en 3.200 metros cuadrados y los guardias están controlando que se respete la distancia entre personas. A este lugar llega mucha gente que abastece su local propio. Para ello solo simboliza cosas buenas esta reinauguración. Nosotros dependemos de lo que vendemos en el día. Si tú vendes tienes plata, si tú no vendes no tienes plata. Y la vida continúa y los pagos continúan y todo el diario vivir continúa. Incluso las vitrinas intentan ponerse a tono. Constantemente pasarán sanitizadores limpiando y en los locales son entusiastas a pesar de las restricciones. Muy contentos, esperándolos acá con todo el ánimo, con todas las precauciones pertinentes. Tenemos alcohol gel, nosotros con nuestras mascarillas. Nosotros la gente que entra le estamos aplicando alcohol gel. Entonces para que entren con las manos desinfectadas, igual intentamos de que no toquen mucho la ropa. Ante la llegada de nuevos clientes, precauciones y modos de funcionamiento variados, que también tendrán las tiendas de la Pumanque. Este local, por ejemplo, abrirá sus puertas solo para despachos o retiro en el lugar. De hecho quitamos los probadores para no tener problema. ¿A las cortinas? Sí. Este otro local no quitó las cortinas, pero tampoco permitirá pasar al probador. ¿Y cómo lo va a hacer la gente entonces si algo se lo llevan y le queda mal? ¿Tendrá que volver a venir? Voy a volver a cambiarlo, tiene hasta un año para cambiarlo. Y en esta tienda de comida saludable no dejarán que los clientes toquen los productos. La venta va a ser una vendedora aquí y la otra persona en caja y la venta 100% asistida. Formas de operar que se irán ajustando. Por otra parte, tanto el Grupo Marina como los Mall Plaza por ahora no tienen fecha de apertura, aunque Caracoles, como este de Concepción, ya tiene tiendas de distinto tipo operando. Nosotros como comerciantes siempre digamos, estamos confiados que vamos a salir adelante y igual nos ponemos de pie y seguimos luchando. Al igual que todos, asegura tomar los resguardos pertinentes para que esta nueva activación del comercio sea exitosa.